Paolo Guerrero tuvo una jugada muy clara de gol, tuvo minutos con el Inter de Porto Alegre Miguel Trauco nuevamente convocado con el San Etienne El golazo de Jordi Reina Y Pedro Aquino es líder en la Liga Mexicana Todo esto en este video Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Y por una fecha más del Campeonato Brasil Leirado Les contamos que el equipo de Paolo Guerrero, el Inter de Porto Alegre En calidad de visita, empató dos goles a dos con el Santos Paolo Guerrero ingresaría al terreno de juego al minuto 67 en reemplazo de Gabriel Mercado Cuando Paolo Guerrero ingresó al terreno de juego, Inter perdía por dos goles a uno Sin embargo, este cambio hizo que el Inter de Porto Alegre tuviera más peso ofensivo De hecho, Paolo Guerrero se fabricó esta jugada y estuvo muy cerca de anotar el gol del empate Sin embargo, el empate llegaría al minuto 88 gracias al gol de Yuri Alberto Con el que finalmente se empató este partido Vimos a un Paolo Guerrero más seguro con las pelotas Siempre pivoteando bien Y aguantando bien las pelotas que fueron enviadas desde su portería Y tras destacar con un gol y una asistencia en el triunfo de Colo Colo Gabriel Costa se refirió a su convocatoria a la selección peruana Para la fecha triple de eliminatorias Escuchemos las palabras de Gabriel Costa Después que Colo Colo venció por 2 a 0 a la Antofagasta Estás nominado a la selección peruana y él lo confirmó El técnico Ricardo Gareca Te tocará estar en esta triple fecha eliminatoria ¿Cómo tomas esta nominación? Bueno, feliz y orgulloso porque me he preparado tanto para estar acá Para que pueda tener una oportunidad de buena en la selección Y bueno, estoy feliz y trataré de disfrutar de la mejor manera ¿Era uno de los objetivos, el que te planteaste esta temporada Del buen nivel en Colo Colo, llevarlo a la selección? Sí, me he preparado siempre Ahora se me están dando las cosas Los objetivos vienen de a poquito Que seguir preparándome Me preparo bien Bueno, y justo ahora se me dio En el nivel que está el equipo, el club Bueno, en lo personal Y eso me pone contento Gracias Gabriel Muchas gracias Gabriel Costa, la figura experto easy De este partido Que solamente recibió un golpe No es un problema muscular Sino que es un golpe Se retira Entre aplausos del Monumental Figura relevante No solamente en este partido Sino en la campaña de Colo Colo Aldo Gabriel Costa Y el Club América de México De nuestro compatriota Pedro Aquino Sigue como puntero de la Liga MX Al vencer por dos goles a cero al Tijuana Pedro Aquino fue titular Y jugó todo el partido Ya que se recuperó de su lesión Y también por la sexta jornada De la Liga Mexicana El Atlético San Luis Empató cero a cero Como local Ante el Cruz Azul Dirigido por Juan Máximo Reynoso Con Yoshimaru Tunde titular Y en la cancha todo el partido La máquina no logró sacar ventaja Y tuvo que conformarse con el empate Este resultado lo deja con nueve puntos Y está sexto en la tabla de posiciones Mientras que el Atlético San Luis Es noveno con ocho unidades Escuchemos algunas de las declaraciones De Juan Reynoso Con respecto a este partido Sí, sí, poco a poco Vamos integrando el grupo Y fue un mal partido No tengo pacho En decirlo Creo que en siete meses Ha sido nuestro peor juego Pero también sería Desde mi parte Egoísta e irrespetuoso Decir que es porque dejamos de hacer cosas Hoy tuvimos un gran rival Que mereció más Hoy coincido que Seba Nos metió ese puntito Porque realmente Pudo haber sido uno o dos goles En contra Pero bueno El análisis En interna Lo hablaremos como siempre Pero sí reconozco Que no tuvimos un buen partido Pero mucho tuvo que ver Lo que hizo el San Luis Y el Seattle Sanders Se impuso por dos goles a uno Como visitante Al Columbus Creek Por la Major League Soccer El delantero peruano Raúl Ruiz Díaz Fue titular Y jugó todo el partido Si bien en este partido No se hizo presente En el marcador Sin embargo Colaboró mucho Para el triunfo De su equipo Esta vez Raúl Ruiz Díaz Respondiendo totalmente En inglés Raúl ¿Cómo se siente En el primer lugar de Saturday? Sí Estoy libre Estoy muy feliz Tomorrow Will be A difícil Baina Pero no es posible Lo que hacemos Bajo Uno de los ganos Ganamos Y nos vamos Aún Aún Un gran momento De ganar Aún Un gran momento Continuaré a empujar para ayudar a pensar El equipo Ceneyce logró su primer triunfo en el actual campeonato Gracias al tanto de Luis Vázquez cuando ya se jugaba el minuto 85 del partido Este resultado le permite al equipo de Advíncula y de Zambrano Sumar 7 puntos y colocarse en la vigésima ubicación de la tabla Además les contamos que el Club León igualó 1-1 como local ante Santos Por la sexta fecha del torneo mexicano El delantero peruano Santiago Ormeño ingresó en la segunda mitad Con gol de penal de Fernando Gorriarán a los 44 minutos del primer tiempo Le permitió a Santos ponerse arriba en el marcador León buscó el empate en la segunda mitad Y Ormeño entró al minuto 72 en reemplazo del colombiano Omar Fernando La igualdad llegó cuando se jugaba el minuto 103 por vía penal Anotado por Ángel Mena Con este resultado León se quedó con 13 puntos y está segundo por ahora en la tabla Santos con 8 unidades marcha octavo Y el DC United de nuestros compatriotas Edison Flores y Jordi Reina Volvió a perder por 2 goles a 1 ante el Atlanta United por la Major League Soccer Edison Flores fue titular mientras que Jordi Reina ingresó en el segundo tiempo Y anotó el gol de descuento para su equipo Atlanta se puso arriba en el marcador a los 25 minutos con gol de Josep Martínez Reina ingresó en el inicio de la segunda mitad en reemplazo de Josep Mora Y anotó el empate sobre el minuto 54 con un gran disparo de tiro libre Flores arrancó de titular y jugó hasta el minuto 61 Atlanta terminó quedándose con la victoria gracias al gol de Marcelino Moreno en el minuto 82 DC United se quedó con 27 puntos en el séptimo lugar de la conferencia este Y en otras noticias les comentamos que Miguel Trauco fue convocado para el partido entre San Etienne y el Lillier de la Liga 1 de Francia Lamentablemente Miguel Trauco tuvo que quedarse en la banca de los suplentes en este partido Ya que no ingresó ni sumó minutos donde el San Etienne empató 1 a 1 con el Lillier Al menos en esta ocasión Miguel Trauco si fue considerado dentro de los convocados El Lillier se puso arriba en el marcador con gol de Burak a los 38 minutos Y ya en las postinerías del partido del minuto 85 Soum dio el empate para el San Etienne Con 3 partidos jugados el San Etienne apenas tiene 3 puntos y se ubica en el puesto número 11 Por la segunda fecha de la Liga el Granada empató 1 a 1 con Valencia en el partido jugado en Cármenes El defensor peruano Luis Abram fue titular sin embargo salió en el entretiempo del cotejo Suárez adelantó para el cuadro de Granada durante la primera mitad Mientras que Soler a los 87 consiguió el agónico empate para el Valencia Alessandro Burlamáquino fue convocado para este cotejo en el cuadro visitante Así Luis Abram hizo su debut en la Liga luego de quedarse en el banco de los suplentes en la primera jornada Pero fue con un sabor agridulce pese a que a los minutos que estuvo en la cancha lo hizo de buena manera Algunos medios piensan que fue sustituido por órdenes tácticas en el planteamiento del equipo Muchas gracias por ver este video, cuídense mucho, chao